¡Cállese! ¿Qué le hace pensar que tiene idea de esto? Para usted es fácil hablar, pero no tiene idea. Tranquilo, cálmate, ¿quieres? Tal vez se hubiera asesinado a la gente más importante de su vida, a todos los que le significaron algo. Tal vez entonces lo escucharía, porque tal vez tendría una leve idea de lo que se siente. Interesante teoría, pero temo que ya es un poco tarde para plantear esa prueba. Toda la gente de la que tú hablas ya fue asesinada.